¿A quién se la dedican, perdón? A nadie ¿A quién? A Jessica o algo así Me has hecho tanta falta Me siento pensando ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me siento de mí? No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? A mi corazón por ti Me estoy enamorando con ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Y aunque a ti me esperaba Pero te amo cada día más Ay Me estoy enamorando Hoy de ti Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Hoy de ti Desesperadamente Yo no me he esperado Pero te amo cada día más Yo no me he esperado Pero te amo cada día más Lo de ti Desesperadamente Yo no boş